Perdón si no te subo a mi mar, yo sé que merecías más La verdad no te olvidé, aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Si revivo el sentimiento, toda una vida traté De ignorar como dolías, más saberme conformar A no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Perdón si no te subo a mi mar, yo sé que merecías más Amores como tú, oí sé, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te subo a mi mar, yo sé que merecías más Amores como tú, oí sé, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! Perdón si no te subo a mi mar, yo sé que merecías más Amores como tú, oí sé, solo se vive una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Perdón si no te subo a mi mar, yo sé que merecías más